Viernes 18 de febrero. Muy buenos días, señoras, señores. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida, como cada día, a Ángulo Abierto, a este programa de actualidad, de información, que les acompaña a todos y cada uno de los días, de lunes a viernes, eso sí, en riguroso directo. Son las 9 y 31 de la mañana. Vamos a estar con ustedes desde este momento y hasta prácticamente las 11, momento en el que continuará la programación en directo en esta casa con nuestros compañeros del Mirador. Por delante tenemos un programa repleto de contenidos. No sé si lo verán en sus casas en este plano, pero tengo la mesa llena de papeles. Eso significa que tenemos muchos temas por delante. Y si les parece, vamos a hacer un pequeño resumen en nuestro sumario de todos los días. Vamos a comenzar hablándoles sobre industria naval, en concreto sobre Navantia, que confirma su apuesta por la reparación de cruceros y que trabaja en una oficina en Miami, donde se encuentra el puerto con mayor volumen de cruceros del mundo para impulsar la contratación de obras. Profundizaremos un poco más en esta información. Son declaraciones, estas que les he dicho, del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. Después nos centraremos en el coronavirus, en la pandemia, y les daremos datos sobre incidencia, los datos de los que disponemos, que nos pasan como siempre desde la Consejería de Salud y Familias. La provincia suma cinco fallecimientos más por COVID-19. Los contagios se doblan respecto a la jornada del miércoles, pero la incidencia sufre una bajada, aunque mínima. También les hablaremos de las mascarillas y de las declaraciones del consejero de Salud, Jesús Aguirre, que pide paciencia con la retirada de las mismas, asegurando que volverá a evaluarse. Y recuerda que la incidencia más alta de la COVID-19 en esta sexta ola está en las franjas de edad de 0 a 5 años y también de 5 a 11 años. Y también haremos referencia a la manifestación que se organiza mañana, sábado, día 19, para y por la salud pública, organizada por los sindicatos UGT y comisiones obreras, también por Marea Blanca y Facua, para pedir sanidad pública de calidad. Pues bien, le daremos información sobre esto y también de las declaraciones que ha realizado al respecto el consejero Aguirre, diciendo que esta manifestación se ha polirizado, no emana de la sociedad, sino que viene de los grupos políticos que se están movilizando con sus alcaldes y unos sindicatos determinados a apoyar una reivindicación política. Le daremos todos estos datos y otros relacionados con la COVID, pero también con el IFEF, con el Instituto de Fomento, Empleo y Formación, que abre un plazo de subsanación de solicitudes de 87 autónomos y microempresas que optan a subvenciones en apoyo a la situación COVID. Sepan que las personas interesadas disponen de un plazo de 10 días hábiles hasta el próximo 4 de marzo. Les profundizaremos y ahondaremos un poquito en esta información para que tengan todos los datos. Nuestra primera entrevista de la mañana está relacionada con una información de la que acabamos de hablar y a la que hacía referencia el consejero Jesús Aguirre, que son esa retirada de las mascarillas. Pues bien, la Asociación Española de Pediatría ha propuesto retirar las mascarillas de las aulas. De hecho, plantea una retirada progresiva y monitorizando el impacto de esta medida durante unos 15 días, durante un par de semanas, en base al número de contagios antes de pasar a otro nivel educativo. Queremos hablar de este asunto con los expertos, en concreto con una experta, con una pediatra y también hablar sobre las consecuencias que el uso de la mascarilla está suponiendo para los niños y las niñas en determinadas edades en cuanto al desarrollo del lenguaje. Tendremos con nosotros a la pediatra Carmen Fidalgo, será durante la primera parte del programa. ¿De qué hablaremos en la segunda parte del programa a partir de las 10? Pues bien, ya saben que la pandemia, la facilidad de acceso a todo tipo de información a través de Internet y el auge de los canales digitales ha propiciado el incremento de los bulos de salud en los últimos años. Esta avalancha de infodemia o de fake news ha llevado a los españoles a tener numerosas dudas que plantean a sus especialistas médicos cuando acuden a la consulta. Es por eso que se ha elaborado el primer estudio sobre los bulos de salud entre pacientes, un estudio del que hoy hablaremos en el programa, pero que se presenta el próximo 23 de febrero a las 11 de la mañana. Nos darán un avance sobre este informe y lo hará el director de Relaciones Institucionales de Salud sin bulos, Ricardo Mariscal. También en la segunda parte del programa hablaremos sobre otro asunto muy importante, como es el de la violencia obstétrica. Lo abordamos esta semana junto a la portavoz provincial de Adelante, Cádiz, Lorena Garrón, y lo vamos a traer de nuevo hoy al programa con una asociación sin ánimo de lucro que es El Parto es Nuestro. Es una asociación, como les digo, sin ánimo de lucro, una asociación feminista que pretende mejorar las condiciones de atención de madres, hijos e hijas durante el embarazo, el parto y el puerperio, conocido como posparto. Hablaremos sobre este tema tan importante y lo haremos con la coordinadora del grupo local de Cádiz de El Parto es Nuestro, Niria Conesa. En la tercera y última parte del programa tenemos también otros dos asuntos. El primero, ya lo ven, está relacionado con la educación porque el sindicato, usted a Cádiz, se ha movilizado para demandar personal técnico de integración social frente a la delegación provincial de Cádiz, acompañado el sindicato de más de dos centenares de familiares de las AMPAs de los centros de Trebujena, junto a otras organizaciones, incluso la alcaldía del municipio. Es un acto reivindicativo, ha sido un acto reivindicativo con el que se busca dar voz y presencia a las familias en su petición constante y desesperada por el aumento de dotación personal de personal técnico de integración social. Es una demanda que viene de lejos. Hablaremos de este asunto y lo haremos con el responsable de educación de usted a Cádiz, Fran Lozano. Y cerraremos con un tema muy importante que se ha desarrollado en Navantia, y es que mujeres profesionales de todos los centros de trabajo de Navantia han participado en un webinar titulado Mujeres Steam Construyendo el Futuro con el objetivo de contribuir a impulsar la presencia de mujeres en profesiones científicas y técnicas, conocidas internacionalmente como profesiones Steam. Este evento estaba enmarcado en los actos con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ha sido un evento muy interesante y vamos a hablarles y nos van a contar en qué ha consistido y lo vamos a hacer con la subdirectora de Salud Laboral de Navantia, Charo Castañeda. Será para cerrar el programa. Nosotros comenzamos ya y lo hacemos con esa información que les adelantábamos de Navantia y es que saben que esta semana les contábamos cómo la naviera se caía de la carrera para el diseño de tres fragatas para Polonia. Pues bien, por fin parece que llegan buenas noticias porque el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha confirmado la apuesta de la compañía por el negocio de reparación de buques de crucero y ha avanzado que Navantia está tramitando la apertura de una oficina en Miami donde se encuentra el puerto con mayor volumen de cruceros del mundo para impulsar la contratación de obras. Diez años después de la entrada del primer crucero en los diques de la unidad de reparaciones de Navantia Cádiz, la compañía ha reafirmado su apuesta estratégica por este negocio y ha expresado su deseo de aumentar tanto los contratos como su alcance después de un año 2021 que ha sido récord en reparaciones de cruceros en la bahía. Con motivo de este aniversario, Ricardo Domínguez ha inaugurado en el Palacio de Congresos una exposición que rememora estos diez años en los que se han reparado mantenido en el astillero de Navantia un total de 86 buques de crucero para 20 armadores diferentes y con un total de 7 millones de horas de trabajo. El director de la unidad, Antonio Domínguez Abecia, ha explicado que el proyecto de abrir oficina en Miami está destinado a acercarse a los operadores y aumentar las contrataciones en origen. Buenas noticias que nos llegan relacionadas con la industria naval que ya era hora. Hablamos ahora de COVID-19, les contamos que los últimos coletazos de la sexta ola en la que nos encontramos siguen provocando goteo de fallecimientos. La actualización realizada este jueves por la Consejería de Salud y Familias de la Junta añade a la estadística cinco defunciones más a causa del coronavirus. De esta forma ya son 1.736 los gaditanos y gaditanas que han fallecido tras haber dado positivo. En cuanto al número de contagios, ayer jueves se doblaba el número respecto a la jornada anterior notificándose 506 infecciones en las últimas 24 horas. Este aumento, sin embargo, no ha tenido traslado a la tasa de incidencia que ha sufrido una leve bajada. Así, este jueves se situaba en los 378,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone una bajada de 2,7 puntos en comparación con la jornada anterior. La incidencia acumulada a una semana, 7 días, es de 136,3 positivos por cada 100.000 habitantes. En el apartado de las hospitalizaciones vuelve a haber una importante subida en el total acumulado al sumarse 15 ingresos más, dejando el total en 7.250. Por su parte, una persona más ha recibido cuidados críticos, por lo que ya son 710 los gaditanos y gaditanas que han pasado por la UCI. Y por último, 2.355 personas han recibido el alta en las últimas horas, así que ya son 156.655 las que han superado el coronavirus. Les hablamos ahora de una información que nos ha proporcionado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. Él dice que hay que tener paciencia con la retirada de las mascarillas de las aulas, asegurando que volverá a evaluarse este asunto. El consejero de Salud ha pedido un poco de paciencia para la eliminación del conocido como tapabocas en el interior de las aulas escolares y ha avanzado que posiblemente en dos o tres semanas la incidencia acumulada esté en niveles donde se pueda suprimir. Así, ha explicado que se decidió que quizá sea un poco prematuro y que se volverá a evaluar, pero que a priori en una o dos semanas no se contempla quitar la mascarilla en el interior de los colegios. En declaraciones a los periodistas durante su visita a Cádiz para asistir al acto de presentación del trasplante renal mediante cirugía robótica que se ha llevado a cabo por parte del servicio de urología del Hospital Puerta del Mar, Aguirre ha descartado la eliminación de la mascarilla en el interior de las aulas por el momento porque, dice, la incidencia más alta está en las franjas de edad de 0 a 5 años y de 5 a 11. Por otra parte, ha recordado que en la actualidad no hay ninguna restricción. La única restricción que había era el pasaporte COVID-19 en restauración, ocio nocturno, sanitario y sociosanitario y que decayó el pasado martes. Se ha mantenido esta antes de añadir que la última restricción que quedaba por parte del gobierno era el tema del aforo en eventos deportivos, tanto en el interior como en el exterior, y que Andalucía le propuso a la ministra que había que poner una fecha para el fin de la restricción y que se puso el 4 de marzo. Por supuesto, les recordamos la movilización que está prevista para la jornada de mañana sábado, 19 de febrero, una manifestación organizada por los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras a la que se ha sumado la Marea Blanca gaditana junto con la Organización de Consumidores Facua. Saben que abordamos este asunto junto a los secretarios provinciales de UGT y Comisiones Obreras aquí en el programa esta semana. Una manifestación en defensa de la sanidad pública de calidad en Andalucía bajo el lema Es tu derecho, que saldrá mañana sábado desde la plaza del Chalé de Varela en la avenida principal de Cádiz a las 11 de la mañana y que concluirá en la plaza de España de la capital. Se trata de una protesta conjunta con el resto de las capitales andaluzas y que ya cuenta con el apoyo de partidos políticos como el PSOE, Izquierda Unida o Unidas Podemos. La falta de sanitarios, el deterioro de la atención presencial o la escasez de recursos son algunas de las quejas que expresan los convocantes que esperan contar con el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Pues bien, respecto a este asunto, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, ha asegurado que la manifestación de este sábado se ha politizado, que no emana de la sociedad en sí, sino que viene de los grupos políticos que están movilizando a sus alcaldes y a unos sindicatos, dice, determinados para apoyar una reivindicación política. En este sentido, ha afirmado que las movilizaciones tienen un corte político clarísimo liderada por los ayuntamientos y diputaciones socialistas, algo que para el consejero es incomprensible. En declaraciones a los periodistas, Aguirre ha dicho que aquí estamos en la gestión, ni en el Consejo de Gobierno, ni en ningún sitio se habla de adelanto electoral, solo se habla nada más que de trabajar y otros están detrás de la pancarta. A este hilo, Aguirre ha señalado que Salud responde ahora mismo, responde el 99,8% de las llamadas en un plazo inferior a cuatro segundos después del algoritmo. Ha detallado que la demora de las llamadas en los centros de salud está en 3,7 días, la misma cifra que había en 2018 y 2019, que son cifras asegura de normalidad. En cualquier caso, ha matizado que la atención primaria ha estado muy tensionada como consecuencia de la sexta ola y que ha sido espectacular en número de contagios con patologías leves que han afectado a niveles de tensión en atención primaria más que tensión hospitalaria, lo ha asegurado el consejero antes de recordar que ya ha caído la sexta ola y que en el momento en el que ha caído se ha visto que la atención primaria se ha normalizado. Y les hablamos, seguimos hablando de COVID-19, pero esta vez relacionada con el IFEF, con el Instituto de Formación y Empleo. Precisamente el IFEF del Ayuntamiento de Cádiz ha publicado, ha hecho público, el requerimiento de subsanación conjunto de las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones en apoyo a la situación generada por la COVID-19 en autónomos y microempresas de la ciudad. El texto completo de este requerimiento puede consultarse en la web del IFEF, www.ifef.es. Así, las personas interesadas disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a esta publicación para realizar la subsanación comenzando el periodo este jueves y finalizando el próximo 4 de marzo de 2022. El número de solicitudes que se han presentado a esta convocatoria dentro del plazo y a través del medio establecido asciende a 384. Y una vez revisadas y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de las bases reguladoras, se requiere a un total de 87 personas y entidades que en ese plazo de 10 días hábiles subsanen los apartados del formulario de solicitud que se especifican para cada una de ellas. En el caso de no hacerlo, se les tendrá por desistidos de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39 barra 2015 del 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La subsanación de la solicitud en ningún caso supondrá la obtención de la condición de beneficiario al estar todas las solicitudes que concurren en esta convocatoria supeditadas a la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 de las bases reguladoras a la evaluación de la solicitud conforme a los criterios y puntuaciones que rigen el procedimiento de concesión y las limitaciones presupuestarias de la convocatoria. Así que ya lo saben, el Instituto de Fomento, Empleo y Formación ha abierto este plazo de subsanación de solicitudes de 87 autónomos y microempresas que optan a subvenciones de apoyo a la situación COVID y los interesados disponen de un plazo hábil de 10 días para gestionarlo que finalizará el próximo 4 de marzo. Y ahora sí, vamos con la primera entrevista de la mañana. Se lo he avanzado en nuestro sumario. La Asociación Española de Pediatría ha propuesto retirar la mascarilla de las aulas. Plantea eso sí, una retirada que sea progresiva y monitorizando el impacto de esta medida durante un par de semanas, durante unos 15 días en base al número de contagios antes de pasar a la retirada de otro nivel educativo. Nos interesa muy mucho este asunto y queremos analizarlo junto a una experta. Tenemos al teléfono a una pediatra. Carmen Fidalgo, muy buenos días. Hola, buenos días, Ana. Buenos días. Siempre saludarte. Igualmente. Yo no diría tanto como experta, pero sí que los pediatras de atención primaria, además en esta ola, es la ola fundamentalmente pediátrica. Ya lo sabíamos y ya lo habíamos advertido los pediatras que esta ola iba a pillar a la población pediátrica, entre otras cosas, porque no está vacunada. Y entonces el virus circula allá donde puede. Y, por supuesto, los que no están vacunados son las personas ahora más susceptibles de contraer esta infección. Y sí, tenemos que ser expertos todos porque nos puede estar bien para nuestros pacientes. Claro que sí. Bueno, yo te considero una experta, Carmen, permítemelo, y me alegra muchísimo hablar contigo durante estos minutos. Lo primero que te voy a pedir como pediatra es una valoración general de esta medida que, pues bueno, plantea y pone sobre la mesa la Asociación Española de Pediatría, esa retirada progresiva de las mascarillas, pues desde los niños pequeños a superiores niveles educativos. Pues la valoración es que la Asociación Española de Pediatría, y también he escuchado las declaraciones del presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, lo que proponen es, según los datos que tenemos actualmente o que manejamos actualmente, una retirada progresiva debido a que el uso de las mascarillas está causando problemas en la socialización y en el aprendizaje en el grupo etario de la población pediátrica, sobre todo en los niños pequeños y en las niñas pequeñas. Y además que estamos muy preocupados los pediatras por el impacto psicopatológico que está produciendo en la adolescencia. De hecho, se están abriendo unidades de atención psicológica en distintos puntos del país porque estamos viendo alarmados cómo aumenta la patología psicológica en los adolescentes. De todas formas, te quiero decir, Ana, que es una postura que hay algunos pediatras y algunos epidemiólogos que no comparten. Es decir, que la retirada gradual que ha propuesto la Asociación Española de Pediatría, hay compañeros y compañeras que no comparten esa decisión la ven prematura porque podríamos esperar a que más población pediátrica estuviera vacunada. Pero sí que hay que llegar a un equilibrio entre los problemas de socialización que están ocurriendo por el uso de las mascarillas y los problemas de aprendizaje con la protección de la vacuna. Desde luego que, Carmen, la vista está puesta en la eliminación completa de la mascarilla a todos los niveles de edad. No sabemos cuándo, cuándo, cuándo sea oportuno. Ese será el momento perfecto. Pero a todas luces parece como que realizar este experimento, por llamarlo de alguna manera, con los niños y las niñas de esas franjas de edad, según la Asociación Española de Pediatría, sería menos arriesgado que con los adultos, ya que estos niños se contagian igual que un adulto, pero son poco vulnerables a la COVID. Es decir, no registran casos de gravedad, ¿verdad? Claro. Es que ya te digo que hay división de opinión. Lo que apoya el documento de la Asociación Española de Pediatría es que dado que los niños más pequeñitos de seis años, es decir, el grupo de tres a seis añitos, los niños y las niñas, que no usan mascarillas, no se está viendo tanto impacto en ellos en cuestión de afectación física. Es decir, por desgracia, hay algunos casos que sí es verdad que se complica la COVID en este grupo otario, pero no es el número muy alto, sino es un número, desgraciadamente existe, pero no es un número muy amplio. Hacer la prueba, yo lo experimento, permíteme Ana, ni con la gaseosa. Ya, ya. Por eso lo he dicho entre comillas. Exactamente, entre comillas. Entre comillas, exactamente. Totalmente. Pero sí que es cierto que, bueno, que sí es… Sobre todo se fundamenta el documento en que la transmisión y el impacto en los niños que tienen uno o un año… Porque, claro, los pequeñitos no pueden usar mascarillas, está contraindicado. Si la transmisibilidad y el impacto en ellos en cuestión de gravedad, de enfermedad, es menor y de transmisibilidad en el cole, pues, probar o hacer ver a ver qué ocurre de forma escalonada si quitamos a los inmediatamente superior, que se supone por los datos que manejan, que sería prácticamente lo mismo. Es decir, si yo tengo un niño de cinco años que va sin mascarilla al cole, pues el de seis, que es el inmediatamente en edad superior, ver qué pasa si no lleva mascarilla que no en grupos etarios en los que sí es de mayor impacto en cuanto a gravedad la enfermedad. Pero ya te digo que causa mucha división de opiniones y no todo el mundo está de acuerdo. Yo opino, y ya es opinión personal consensuada con otros compañeros y compañeras, que si la Asociación Española de Pediatría ha manejado unos datos que muchos de nosotros no disponemos porque no tenemos todas las estadísticas, aunque el portal de transparencia lo actualiza con bastante asiduidad, pues será que estamos prácticamente seguros de que no va a producir un impacto grave en esta población. Los pocos datos que han trascendido de ese informe que han preparado desde la Asociación Española de Pediatría vendrían a decir que han realizado una comparativa entre los niños de cinco años que, como te explicabas, no tienen la obligación del uso de la mascarilla y los de seis años que sí estarían obligados a llevarla. Y concluía que en ambos niveles educativos el número de contagios había sido similar, por lo que veían apropiado empezar a retirar la mascarilla a partir de los seis años. Eso es lo que se ha publicado y lo que conocemos. El resto del informe no tenemos acceso a él. Me gustaría hacer hincapié, Carmen, en las consecuencias del uso de esta mascarilla y independientemente de que se retire o no antes o después, que son consecuencias que ya se están viendo a nivel de aprendizaje, con un aprendizaje ralentizado en muchos casos en nuestros niños y niñas. Una comunicación afectada, porque se ven afectados al desarrollo propio del lenguaje y también a la propia socialización entre ellos mismos. Claro, efectivamente. Ese es el equilibrio al que hay que llegar. Es decir, ¿qué impacto tiene quitar la mascarilla en cuanto que se contagien personas vulnerables de otro grupo etario o incluso los propios niños y las niñas? Sí. ¿Y qué efectos tiene en el aprendizaje? Porque, claro, si llevas la mascarilla no ves la movilización y la expresión facial, porque la comunicación ya no solamente es la verbal, es decir, la palabra, sino los gestos y la expresión facial, ya no solamente de los iguales, de los que se aprende mucho, sino también de los profesores y de las profesoras. Entonces, sí que somos conscientes de que estamos viendo, incluso en las consultas, muchas veces nos alarmamos de que hay algún niño que pueda tener un trastorno del aprendizaje y resulta que no es debido a que el niño o la niña tenga un trastorno de por sí, sino porque le está impidiendo la socialización o el aprendizaje el uso de las mascarillas. Por eso digo que es muy importante ese equilibrio y lo que sí parece acertado es que sea una cosa desescalonada, que no sea decir, bueno, pues hemos pasado, que en otros países sí se va a hacer, de usar mascarilla a de golpe ningún grupo etario usar mascarilla. Y eso nos daría un tiempo para ir evaluando qué es lo que pasa y poder dar marcha atrás, si fuera necesario. Pero sí que es cierto que en todas las consultas de atención primaria estamos viendo niños que nos surgen y niñas que nos surgen dudas de si lo que presenta es un trastorno real de aprendizaje o real de socialización, como pueden ser los trastornos del espectro autista, o lo que tiene es un problema de la barrera de la mascarilla, de no ver a más allá que tu madre o tu padre, de la gestualidad o de la expresión facial. ¿Es difícil diferenciarlos, Carmen? A veces es difícil, a veces es complicado diferenciarlos, sobre todo en grupos de niños más pequeños. Hablamos de niños que ellos no usan la mascarilla, pero su entorno sí. Y bueno, luego, si tú me permites, yo siempre hablo de mi libro, ya lo sabes, si te dejo algo caer, el uso de pantallas, por favor, de verdad. Es muy importante hacer hincapié que el uso de pantallas no debe de permitirse en los menores de dos años, porque eso sí que está creando un verdadero problema, no solamente en la socialización de los niños y las niñas, que ya eso no tiene nada que ver con las mascarillas, eso estaba ya prepandemia, y sí que está produciendo trastornos del aprendizaje y serias dudas del incremento de los trastornos del espectro autista. Carmen, no sé si como pediatra, algunos papás o mamás que vayan a la consulta te piden algún tipo de ejercicio que puedan realizar con sus niños en casa para tamizar un poco esas consecuencias que está teniendo el uso de la mascarilla en ellos y en ellas. Pues eso que me preguntas ahora, la verdad es que no, a mí particularmente no me piden ningún consejo más allá de los consejos normales que se dan en los controles del niño sano o en las consultas habituales, pero no estaría de más, no estaría de más a incidir, mientras que tenemos que usar las mascarillas, pues hacer algún tipo de ejercicio que aconsejen los logopedas o los fisiolos, no estaría de más. Bueno, pues aviso navegantes para los papás y las mamás y estaremos muy pendientes de esas retiradas si se produce progresiva de las mascarillas en las aulas. Carmen Fidalgo, muchísimas gracias por tu amabilidad y por atender la llamada del programa. Nada, gracias a vosotros que siempre estáis pendientes de dar una comunicación y unas noticias rigurosas, porque en los tiempos que corren el dar información rigurosa y certera y hablar con las personas que tienen algún criterio es muy importante. Ana, muchísimas gracias y muy amable como siempre. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte, que tengas un buen día. Igualmente, un beso hasta ahora. Adiós. Bueno, pues despedimos a Carmen Fidalgo y muy importante lo que acaba de decir Carmen para cerrar esta entrevista, hay que dar información certera y fidedigna porque se extiende muy mucho la llamada infodemia o las fake news o los bulos y que están afectando mucho en materia sanitaria. Ahora, de eso vamos a hablar después de la publicidad. Tras los anuncios, hablaremos con Salud sin bulos, que ha publicado el primer estudio sobre bulos de salud entre pacientes. Es una publicación, un informe que darán a conocer públicamente el próximo 23 de febrero, pero que hoy no se adelantan en ángulo abierto. Después de la publicidad, hasta ahora. La pandemia, la facilidad que todos y todas tenemos de acceso a todo tipo de información a través de Internet y el auge cada vez mayor de los canales digitales ha propiciado el incremento de las fake news, de la infodemia o de los bulos en salud de los últimos años. Esta avalancha nos ha llevado a todos y cada uno de nosotros a tener numerosas dudas que en ocasiones se trasladan y se plantean a los especialistas cuando acuden los usuarios de la sanidad a la consulta, lo cual también plantea un verdadero reto para los profesionales en diversos sentidos. Es por ello que se ha elaborado el primer estudio sobre bulos en salud entre pacientes. Un estudio, un informe que se va a presentar el próximo 23 de febrero a las 11 de la mañana en un acto en el que participarán Carlos Villaverde, director de operaciones de doctoralia, Carlos Mateo, coordinador del Instituto Salud sin bulos y el doctor Fernando Navarro, que es médico de familia perteneciente al equipo de pacientes SEMERGEN. Nosotros vamos a tener el privilegio de avanzar algunos de los datos de este informe y lo vamos a hacer junto a Ricardo Mariscal. Él es director de Relaciones Institucionales de Salud sin bulos al que saludamos. Muy buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Encantada de tenerte con nosotros en Ángulo Abierto. Bueno, estamos hablando de un contexto que conocemos de hiperconectividad, donde quien posee un smartphone, una pantalla, una tableta, pues es un potencial emisor de información y es ahí donde surge el fenómeno de las fake news, de los bulos, de la infodemia. Podemos decir que la otra pandemia del coronavirus son las noticias falsas y hay una avalancha de dudas que se trasladan a los profesionales de la salud a consecuencia de la desinformación, ¿verdad? ¿Cuáles son las más habituales, Ricardo? En los últimos tiempos durante la pandemia lo que hemos visto es que los pacientes y todos los ciudadanos tienen muchas dudas relacionadas con las vacunas. La mayor parte de las dudas del último año ya tienen que ver con las vacunas COVID. Eso es lo que más hemos visto. Luego que sí que siguen existiendo bulos y dudas relacionadas con pseudoterapias. Llegan pacientes a consulta preguntando por tratamientos milagrosos, que no tienen ninguna identidad científica. Eso existía antes de la pandemia y sigue existiendo ahora. ¿Vacunas, por un lado, es por lo que más preguntan? ¿No es lo que quizá causa más contrariedad y más miedo, entre comillas, a la población? Y así se lo trasladan a sus médicos de familia. Claro, porque es muy novedoso, lo hemos visto muy novedoso. Ha sido noticia en todos los informativos, todo el mes de comunicación durante más de un año y es lógico que los pacientes pues tengan muchos interrogantes, muchas dudas. Luego lo que nos ha sorprendido es que en estos resultados de esta encuesta, que es la primera vez que lo hacemos entre pacientes, que hasta ahora lo hacíamos con profesionales sanitarios, pues nos ha sorprendido que los pacientes dicen que no se les está resolviendo esas dudas en consulta. Eso nos ha sorprendido bastante en los resultados. Y en ese informe también se da cuenta de los recursos que empleamos los ciudadanos, los pacientes, para buscar información sobre salud. ¿Cuáles son? Sí, lo que hemos visto, profesor, es que el 9 de cada 10 españoles, según la entrada de esta encuesta, pues buscan información de salud en Internet. Y además la buscan antes de ir a médicos. Antes de ir a su médico, están buscando información de salud sobre algo que les preocupa, sobre vacunas, tratamientos y demás. Y eso lo hemos visto ahora y lo hemos visto en encuestas anteriores que hemos hecho. Este trabajo también tiene como objetivo determinar cuál es la percepción que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en el trabajo que realizan los especialistas frente a los bulos en salud, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Y lo que pasa con los especialistas también, que estamos viendo un problema importante, estamos viendo atención primaria, pues ahora lo que vemos es que, claro, la atención primaria está muy tocada, estaba tocada antes, pero está muy tocada por la pandemia. Y lo que nos cuentaban los médicos en encuestas anteriores, y ahora estamos viendo también esta encuesta que hemos hecho entre pacientes, es que no tienen tiempo ni recursos en atención primaria para atender estas dudas. Eso es bastante preocupante y habría que ver una solución a esto. Ricardo, ¿qué es lo más importante que consideran los ciudadanos y las ciudadanas, los usuarios de la sanidad a la hora de depositar la confianza en un especialista? Los ciudadanos les valoran mucho que el médico les hable de forma cercana, en un lenguaje que pueden entender, que les mire a los ojos y que les escuche, y que también responda a sus dudas. Estas son cosas que valoran mucho. Entonces, mirar a los ojos parece que está un poco olvidado, pero es importante, es muy importante que el médico muestre cercanía con el paciente, que lo está escuchando, que se comunica con él. Estamos hablando de una realidad que es la de la hiperconectividad, de la del fenómeno de las fake news, la infodemia, la desinformación, pero te quiero preguntar, ¿qué consecuencias tiene para los pacientes o qué impacto tiene para los pacientes absorber ese tipo de desinformación cada día? Pues puede ser muy grave. Cuando estamos hablando de pseudoterapias, por ejemplo, estamos hablando de la MMS, que es esta alergia, pues puede llegar a la muerte. Si tomas la de la MMS, te lo crees. Cuando te crees que estos tratamientos milagro, pensando que te van a solucionar, te van a curar una enfermedad, y luego no tienen la mente científica, y encima tienen consecuencias para la salud, pues estamos hablando de consecuencias muy graves, muy directas. Y luego, aparte de esto, también vemos, estamos hablando de vacunas, ciudadanos que empiezan a tener dudas y que no se vacunan, que acuden a grupos de Telegram, en los que están llenos de antivacunas, que acuden a fuentes de desinformación, en vez de acudir a fuentes de información veraz, y se creen todos los bulos relacionados con la vacunación y con los centros secundarios inventados de la vacunación COVID. Y desde Salud sin bulos, Ricardo, ¿qué consejos, qué tips nos podéis dar y les podemos dar a nuestros telespectadores para que sepan discriminar la información falsa y qué se puede hacer también para no caer en ella? Por un lado, que sigan preguntando a sus médicos, aunque en esta encuesta hemos visto que algunos que en los médicos tienen problemas de recursos y de tiempo para responder sus dudas, pero que sigan planteando sus dudas en consulta a los médicos y que además les pidan también fuentes fiales de dónde acudir, dónde acudir para informarse. Porque si no, como en Internet hay tanta, tanta información, el paciente no sabe filtrarla por sí mismo, no tiene recursos. Y lo que también le decimos a los pacientes y los ciudadanos en general es que si les llega algo por redes sociales, algún mensaje relacionado con salud, que sea extraño, que contrasten, contrasten siempre que no se lo crean. Y luego también es importante que no acudan al Telegram para informarse sobre salud, porque Telegram está lleno de canales ahora mismo negacionistas y antivacunas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ricardo, hay que decir que esta entrevista que hemos hecho ha servido para hacer un pequeño avance de lo que supone este informe, de lo que se desgrana de este informe, pero que se presentará en próximos días, en concreto el 23 de febrero, ¿verdad? Sí, a las 11, online, online, y todo el mundo está invitado a poder asistir, es gratuito, cualquiera puede asistir a esa presentación del informe. ¿Cómo pueden asistir? ¿Qué tienen que hacer para ello? Hay un enlace, hay un enlace online que lo estamos difundiendo a través de nuestras redes sociales, en nuestra web doctoralia y salud simbulos. Perfecto, pues ya lo saben, todos aquellos que quieran conocer un poco más de este tema, tienen una cita el próximo 23 de febrero a las 11 de la mañana. Ricardo Mariscal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo, buen día, hasta luego. Bueno, pues despedimos al director de Relaciones Institucionales de Salud Simbulos y es muy importante, ya lo saben, que siempre se intenten informar, pues bueno, con fuentes veraces, verídicas, y si necesitan hacerle las preguntas que precisen a su médico, pues háganselas antes de informarse por cualquier tipo de canal, tipo Google, un canal de Telegram, etcétera, etcétera, donde pueden encontrar información falsa, fake news. Continuamos y vamos a abordar otro tema muy importante al que le llevamos haciendo seguimiento en este programa desde hace tiempo, precisamente esta semana lo hemos abordado junto a un partido político y junto a su portavoz provincial que estuvo aquí en Plató. Hoy lo vamos a hacer con una asociación, la asociación El Parto es nuestro, es una asociación sin ánimo de lucro y feminista que pretende mejorar las condiciones de atención a madres, hijos e hijas durante el embarazo, el parto y el puerperio. Vamos a hablar de violencia obstétrica, precisamente en el contexto de que El Parto es Nuestro ha rechazado las declaraciones realizadas por el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz rechazando que exista precisamente la violencia obstétrica. Vamos a hablar sobre este asunto y lo vamos a hacer junto a la coordinadora del grupo local de Cádiz del Parto es Nuestro, la tenemos al teléfono, Nidia Conesa, muy buenos días. Hola, buenos días Ana. Buenos días, bienvenida al programa, encantada de saludarte. Muchas gracias. Vamos a hablar de violencia obstétrica y quiero que me expliques qué es lo que se entiende por este concepto, por violencia obstétrica y cuándo empezamos a utilizar pues este término. Bueno, pues esto es algo que no es nuevo por violencia obstétrica se entiende que es una violencia ejercida por parte de los profesionales de salud hacia las mujeres embarazadas durante el parto y el puerperio y constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las futuras madres. Esto es una definición de la OMS del 2014 y después de esto hay otras asociaciones como la relatora especial sobre violencia contra las mujeres de la ONU ahora más recientemente en el 2019 que también se ha proclamado sobre el asunto y desde el Parlamento Europeo también han manifestado su malestar sobre este tema ahora en el 2020. Y bueno, por concretar un poco más porque muchas veces con estas definiciones parece como muy revolvantes pero se entiende por violencia estétrica cuando en el cuidado a las embarazadas pues no se respetan los derechos humanos básicamente en sus prácticas pues por ejemplo pues cuando no se respeta el derecho de autonomía de toda mujer de toda paciente a decidir sobre sus propios cuerpos cuando se infantiliza a las mujeres en los procesos las faltas de respeto verbales o físicas los juicios de valor las humillaciones sufridas culpar a las madres de ciertas consecuencias en el parto o violaciones de la intimidad y eso ha sido un poco a grosso modo pero también se entiende que violencia estétrica y es muy importante esto el uso de prácticas y rutinas que están fuera de la evidencia científica son cosas como induciones del parto episiotomías o cesáreas que son innecesarias o maniobras obstétricas que no están avaladas tampoco como no sé si los oyentes conocen la maniobra de Cristeller que es una maniobra que consiste en el que básicamente un profesional sanitario se sube encima del vientre de la mujer cuando está en parto con las contracciones para empujarle el vientre con la misma presión de todo su cuerpo es una maniobra que es obsoleta vamos debería de estar obsoleta y se sigue utilizando en muchos hospitales españoles diariamente el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer condenó a nuestro país a España a indemnizar a una víctima de violencia obstétrica y a seguir recomendaciones para mejorar la atención al parto ¿por qué fue tan importante esta decisión Nidia? bueno fue importante porque por fin hay una condena reprobando la actuación de los profesionales de salud que en este caso no sé si se conoce el caso en concreto mandaron a a la policía a sacar a una mujer de su casa en pleno inicio de parto para provocarle una inducción en el hospital una inducción injustificada bueno el plan de parto de esta familia era otro y creo que no son las maneras de hecho ya se ha condenado esta actuación de los profesionales de salud que denunciaron a esta mujer y lo llevaron al juez de guardia y así se presentaron en su casa para llevarla al hospital a la fuerza cuando en realidad después se supo que no había ni tanta urgencia ni tanta necesidad de inducir el parto ¿y dos años después de esta decisión de la ONU condenando a nuestro país el Estado ¿ha implementado de alguna manera medidas para seguir precisamente las recomendaciones de las Naciones Unidas? No a día de hoy no se sabe que se haya implementado nada nuevo además si no se reconoce la violencia obstétrica difícilmente se puede actuar contra ella entonces si no lo reconocen es complicado que vayan a tomar ningún tipo de acción si hay una estrategia de atención al parto normal que surge desde el Ministerio de Sanidad y Consumo que se publicó en el 2007 y todavía estamos muy a la cola de seguir todas las actuaciones que indican esta estrategia de atención al parto normal ¿cuáles son las principales consecuencias a nivel físico y psicológico para la madre de una práctica de violencia obstétrica Nidia? Bueno eso depende mucho de qué tipo exactamente de violencia obstétrica haya sufrido esa mujer aunque normalmente siempre van de la mano la física y la psicológica las psicológicas son las que perduran más desde luego son los síntomas de estrés postraumático de distinto nivel mujeres que tienen pesadillas irritabilidad bueno dejan a la mujer en un estado de vulnerabilidad psicológica importante que le puede dificultar mucho bueno desde las relaciones sociales hasta lo que es problemas familiares dificultad para cuidar al bebé luego y bueno después también están las consecuencias las secuelas físicas también porque mujeres que pierden el útero con dolor permanente en sus relaciones sexuales tras una episiotomía que fue innecesaria o incontinencia fecal y urinaria son problemas muy graves tanto físicas como psicológicas y no hay que olvidar también las secuelas para el bebé por supuesto estamos suficientemente informados sobre este asunto me refiero a la población en general pero también las mamás que son las principales afectadas no el problema es este que gracias ahora que se está empezando a poner nombre a este tipo de actuaciones pero ni la población en general ni las madres son conscientes las madres pueden tener ese mal recuerdo o secuelas que les quedan pero normalmente quedan silenciadas porque al final de todo el proceso el bebé está bien y parece que eso es lo que cuenta y nos olvidamos un poco de las percepciones de la madre y de todas estas secuelas claro que pasa muchas veces desapercibida porque el lenguaje y la información que le llega a las mujeres del parto que normalmente utiliza el profesional de la salud es el de por ejemplo que te vamos a hacer una ayudita cuando hablábamos por ejemplo de esta maniobra obsoleta o que debería estar obsoleta la del Cristeles si te dicen te vamos a hacer una ayudita está un poco disfrazado todo de un lenguaje que no después a las mujeres les cuesta reconocer realmente que han sufrido violencia obstétrica cuando te dicen te voy a hacer un cortecito aquí para ayudarte y te hacen una episiotomía cuando por ejemplo tú en tu plan de parto lo tienes especificado que no la quieres a menos que sea absolutamente necesaria cosas así entonces ni la población tampoco no estamos informadas adecuadamente pero ahora está resurgiendo con el nombre de violencia obstétrica tal cual ahora que desde el Ministerio de Igualdad pues está haciendo esta reforma de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y menos mal y menos mal que se está poniendo encima de la mesa Nidia te quiero preguntar si es en nuestro país en estos momentos complicado para una madre decidir libremente frente al criterio de los tetra en el momento de planificar su parto ahora que hablamos sobre este asunto pues yo considero que sí que es difícil sí porque bueno cuando estás de parto en un medio en el que es un poco hostil no estás en casa estás en un hospital y bueno te encuentras en sí por el momento de parto que estás experimentando estás en una situación tan vulnerable que no es el momento de discutir con nadie sobre cuáles son tus prioridades en el momento del parto entonces tu cuerpo y tu mente no están muy en disposición para ello pero si tú has planificado una cosa o tenías planeada hacerlas de una forma y llegas al momento del parto y te dicen que lo tienes que hacer de otra forma pues difícilmente encontrar en ese momento la manera de llevar a cabo tus decisiones por un ejemplo así fácil para que se entienda si tú has decidido que quieres mantenerte móvil y deambulando durante todo el parto y de repente eso también quieres dar a luz porque se puede en una posición de pie o en la cama de lado y esa es tu prioridad porque has decidido y porque sabes que es lo más fisiológico y lo más recomendado para un parto si llega el ginecólogo o la matrona y te dice que te tienes que subir en el potro sí o sí aunque tú sepas que no es la mejor posición para parir en realidad es que es una de las peores pero bueno en ese momento te dice el profesional sanitario que te tienes que subir sí o sí al potro entonces es un poco complicado llevar a cabo tus decisiones ¿Y qué pasos son los que habría que dar Nidia para mejorar esta situación en la que se encuentra la mujer? Pues yo creo que pasa pues lo primero por lo que hablábamos reconocer en sí que la violencia obstétrica existe es el primer primer paso para poder tomar medidas es imprescindible una sensibilización del personal sanitario sería lo ideal porque el gran problema o uno de los grandes problemas es que desde las universidades se sigue enseñando el proceso de embarazo se sigue viendo como una enfermedad ¿no? Entonces la patologización del proceso está ahí y bueno creo que habría que entender que el proceso del parto fisiológico si no se interviene con medicalización excesiva normalmente y la gran mayoría de casos transcurre sin problema entonces yo creo que habría que cambiar eso un poco la visión del embarazo y del parto en general y entender pues desde los profesionales de salud que todas las intervenciones que se hagan en las mujeres que tienen una repercusión no hay que banalizar ninguna actuación y por supuesto cambios estructurales de los paritorios y la dotación de personal necesario para que cada mujer pueda estar acompañada todo el tiempo por un profesional sanitario en estos casos la matrona es la persona indicada para los partos normales ¿serían algunos de los pasos? ¿La violencia obstétrica puede afectar en mayor o menor medida si la mujer pues sufre una alta precariedad laboral es una mujer migrante es decir dependiendo de la casuística de la mujer ¿afecta más o menos la violencia obstétrica? ¿Le influye de una manera mayor o menor? Yo creo que sí porque es una realidad en España que la exclusión sanitaria a personas migrantes está ahí entonces eso es una violación a los derechos reproductivos y por lo tanto es violencia obstétrica que una persona migrante no pueda tener acceso a los servicios de salud eso es grave y está ahí es una realidad si no consiguen empadronarse y sin padrón no se les puede atender en el centro de salud pues eso es un problema que hay que abordar porque les afecta especialmente claro y las personas con menos recursos después no están tan informadas de los canales que pueden tener para denunciar o para buscar ayuda entonces todas estas cosas les afecta más yo creo que sí a lo largo de estos años el parto es nuestro vuestra asociación habrá recibido pues cantidad de testimonios en los que mujeres pues han relatado prácticas muy similares a lo que constituye en sí la violencia obstétrica incluso habrá mujeres que como tú comentabas ni siquiera sabía que le estaban haciendo eso ¿no? Sí sí claro fue por eso precisamente nació EPEM en 2003 para prestar apoyo a estas mujeres que habían sufrido cesáreas innecesarias o partos traumáticos y para proporcionar información basada en la evidencia científica era una de las bases con las que se creó EPEM en su momento claro para conseguir que se apliquen las recomendaciones de la OMS para el parto y el nacimiento y para promover la lactancia materna también estas mujeres se encontraban con que relataban sus historias de parto y bueno escuchándose estas mismas historias se repetían muchas veces y bueno se han dado cuenta claro que que es algo muy generalizado Nidia si alguna mujer que nos está escuchando se está viendo pues bueno se está sintiendo personificada en esta en esta entrevista y quiere ponerse en contacto con vosotros con vuestra asociación con el parto es nuestro que es lo que tiene que hacer bueno pues si es a nivel local desde Cádiz comentarles que nos estamos empezando a reunir la primera reunión fue online pero para el siguiente mes el 4 de marzo estaremos en la calle Cánovas del Castillo en el ay en el ay se me ha olvidado el sitio que no hemos ido todavía no me acuerdo de la juventud la casa de la juventud la casa de la juventud eso en la casa de la juventud nos vamos a encontrar va a ser el sitio de encuentro los primeros viernes de cada mes a las cinco y media pueden presentarse allí directamente con los niños son los hijos y las hijas son bienvenidas parejas por supuesto también y a las cinco y media nos encontraremos allí tenemos una dirección de correo electrónico si quieren contactar con nosotros que es cabi arroba elpartoesnuestro punto es y después también pues si quieren conectarse a online a la página oficial del parto es nuestro y si quieren buscar información o mandar sus relatos o cualquier otro tipo de ayuda la pueden buscarla ahí también pues Nidia con esas felicidades y gracias por la labor que realizáis dentro de la asociación igualmente muchísimas gracias por atendernos estos minutos para abordar este tema tan importante en el programa gracias Ana por la posibilidad de difundir este mensaje también nada un abrazo muy fuerte buen día Nidia gracias buen día hasta luego bueno pues ya lo saben si estaban escuchando esta entrevista o lo hacen a posteriori en las redifusiones o en nuestro canal de youtube y se sienten representadas en algún momento por todo esto que nos ha estado contando Nidia con esa coordinadora del grupo local de Cádiz de El Parto es Nuestro saben que tienen la posibilidad de acudir a una de estas citas que organiza la asociación los primeros viernes de cada mes a las cinco y media de la tarde en la Casa de la Juventud de la calle Cánovas del Castillo nos vamos a marchar a publicidad señoras y señores 10 y 31 de la mañana vemos un poquito de información comercial y regresamos porque nos queda la última parte del programa muy interesante también hasta ahora hablamos en los próximos minutos de temas relacionados con la educación el sindicato dar voz y también presencia a las familias en esa petición constante que mantienen y desesperada por el aumento de la dotación de personal técnico de integración social sobre este asunto vamos a hablar en los próximos minutos y por supuesto sobre recortes sobre recortes en la educación pública y lo vamos a hacer con el responsable de educación de usted acá y Fran Lozano muy buenos días Fran hola buenos días gracias por darnos y contar bien cómo haces lo que sucedió en la jornada del miércoles en la que fue bastante emotiva en la cual las familias estuvieron reclamando pues esas necesidades incluso le dieron una carta de uno de los pequeños que fue bueno que así nos puso la piel de gallina estábamos con las lágrimas saltadas porque claro son vivencias que desde los pequeños son bastante fuertes y la verdad que el poder apoyarles el poder reivindicar es algo que consideramos pues de lo fundamental y ahí la verdad que bueno decirte que hemos conseguido un compromiso no sé si os ha llegado ya la información y os detallo no nos ha llegado todavía así que danosla Fran en primicia porque yo me había quedado con esto que teníamos cuéntanos pues mira conseguimos que se reuniera la delegación la responsable de ordenación y el el secretario de la delegación con lo que son familias y la alcaldía de Trebujena y y la verdad que bueno estuvieron hablando y el compromiso es que en 15 días se iba a llevar a un profesional a una persona de integración social que ayude a los niños y a las niñas del colegio a tener en cuenta que pasaron de ser cinco niños y niñas a este curso ser doce sin cambiar ningún tipo de recurso y aparte tienen un aula específica que es un aula con necesidades más más grandes también necesitaba de ese recurso con lo cual pues se vieron totalmente desbordados y desatendidos entonces el compromiso que en 15 días llegue esa nueva persona que lo van a dejar durante los años que sea necesario es decir muchas veces nos encontramos que lo ponen para unos meses y después lo quitan entonces el compromiso es mantenerlo y además al otro centro al que le quitaron también recursos se han comprometido en gestionar la llegada de una persona el maestro o maestra de pedagogía terapéutica para que también haga el refuerzo necesario la verdad que bueno fue bastante emotivo ahora estamos pendientes de que lo cumplan claro que no hay que bajar la guardia por supuesto me alegro muchísimo de verdad que hayáis conseguido arrancar ese compromiso que esperemos se formalice y se materialice en breve pero hay que explicarle a la ciudadanía pues que esta es una reivindicación de padres y madres que no es de ahora sino que se lleva arrastrando en el tiempo nos puedes contar el origen de este problema Fran mira el origen es que bueno los niños y las niñas con necesidades educativas especiales te describo un poco pues pueden ser con autismo pueden tener síndrome de down pueden tener falta de desarrollo de lo que es el a nivel cognitivo de procesos madurativos del habla de la escritura de la lectura son necesidades más importantes ¿no? entonces necesitan una atención porque puede venir desde el ayudarle a ir al servicio de ayudarle a hacer alguna actividad de ayudarle a mejorar su habla o comunicarse de alguna forma por ejemplo con pictograma con dibujo hay una caos y ciega enorme entonces necesitan profesionales específicos ¿y qué es lo que pasa en el caso de los petis? que hay una demanda a nivel provincial de más de dos mil horas y la delegación dice que solo recibe presupuesto para cubrir un diez por ciento entonces el otro resto se queda sin cubrir o se queda con una atención precaria y esto como bien dices tú esto venimos arrastrándolo yo desde que llevo implicado más en este tipo de movilizaciones con las familias te digo estoy hablando siete, ocho, diez años ¿sabes? y prácticamente la lucha muchas veces es para que no vayamos atrás no para mejorar sino casi casi para mantener que no nos piten lo que tenemos ¿sabes? claro y en ese sentido pues intentamos animar a las familias a que lo reivindiquen tener en cuenta que a lo mejor una niña o un niño con tres años va a estar escolarizado pues probablemente hasta los dieciocho años o incluso ya pueden pasar con una edad más adulta a centros de terapia ocupacional que muchas veces pues hay otro tipo de asociaciones y de organizaciones que se encargan de esa asistencia ¿no? como ya de vida adulta pero ten en cuenta que pueden estar quince o dieciocho años en un sistema escolar que no les da medio y es una lucha constante ¿sabes? pero bueno ahí sí, dime eso que estamos hablando de este personal técnico de integración social y hay que dejar muy claro que esto es un recurso humano que ha sido reconocido por parte de la administración en sus dictámenes de escolarización que precisan estos niños y estas niñas para poder cursar una escolarización plena ¿verdad? Exacto lo has explicado bien y digamos le puedo poner algunos detalles quiere decir que hay unos profesionales de orientación que son los que analizan la situación de cada pequeño y pequeña ¿no? y dicen oye pues mira esta persona necesita ayuda en la comida o ayuda en el lenguaje y establecen una serie de necesidades que después son también a veces muy ambigües y la administración pues se dice no sé que la atención se la damos tiene dos horas a la semana y dice mira dos horas en un horario de 30 horas semanales o 25 dependiendo de la primaria secundaria eso es insignificante cómo puede avanzar una niña o un niño con una atención tan mínima o repartiendo recursos incluso nosotros por ejemplo a nivel de UCEA tenemos un decálogo un decálogo que es una una recopilación de las necesidades más básicas en las cuales pedimos por ejemplo que haya una ratio es decir un número de niños o niñas que tengan necesidades específicas que puedan estar en un aula por ejemplo imagínate este no es un caso solo de Trebujena esto se da en Sanluca en Cádiz en Jerez prácticamente en casi todas las localidades y nos encontramos que a lo mejor pueden entrar en un aula cuatro, cinco, seis niños o niñas con estas necesidades pero no le ponen prácticamente ningún recurso o los recursos más básicos es decir que a lo mejor la maestra o maestro es incapaz de atender a esos pequeños y poder atender también al resto es decir que esto nos afecta tanto al profesorado como a las familias que tienen esta necesidad como al resto porque claro no somos robón nuestra capacidad de atención es limitada entonces es algo que venimos reivindicando y siempre nos dicen una frase que es un poco significativa dice mira que nos dedicamos desde la delegación a repartir miseria ¿sabes? que es lo triste dice mira para aquí te mando dos ahorita para otro lado te mando tres dice tú pero que saben que con eso es para digamos cubrir los mínimos mínimo por mínimo imagino que desde el sindicato Frank vais a estar muy pendientes de ese compromiso que le rascasteis ese profesional que supuestamente tiene que empezar a trabajar ¿cuándo me has dicho? pues dijeron quince días desde el miércoles pasado entonces estaremos prácticamente a comienzos del mes de marzo pues ya viendo la la situación en la que está y y la verdad que bueno que este ejemplo que han hecho las familias y las organizaciones de Trebuchena que sea que cunda ¿no? por todo sitio porque bueno la movilización han conseguido que se les solucione y se planteen estas propuestas y la verdad que a veces es un poco complejo el que estemos estén en todo el mundo en pro de estas situaciones y que las familias a veces se ven también desbordados y cansados y bueno nosotros intentamos animarle a que a que se reivindique porque lo consideramos algo algo justo pues nos alegramos muchísimo de que esa reivindicación que fue tan emotiva haya tenido su resultado y que por supuesto nos hayas contado esto pues bueno primera instancia como novedad aquí en el programa Fran Lozano muchísimas gracias por atendernos un abrazo muy fuerte muchas gracias Ana hasta el vego Fran adiós adiós bueno pues nos alegramos no saben cuánto de que estas familias hayan conseguido que se contrate al menos a una persona para desarrollar ese puesto de personal técnico de integración social que como les hemos dicho es un recurso humano reconocido por la Junta de Andalucía en sus dictámenes de escolarización para niños y niñas con necesidades especiales y vamos allá con el último tema con el que queremos cerrar el programa y es que mujeres profesionales de todos los centros de trabajo de Navantia han participado en un webinar bajo el título Mujeres Steam Construyendo Futuro con el objetivo de contribuir a impulsar la presencia de las mujeres en profesiones científicas y técnicas que son conocidas internacionalmente como profesiones Steam este evento estaba enmarcado en los actos con motivo del día de la mujer y la niña en la ciencia queremos conocer un poquito más de este webinar de esta iniciativa impulsada por Navantia y lo vamos a hacer junto a la subdirectora de salud laboral de Navantia Charo Castañeda muy buenos días Charo buenos días Ana buenos días muy bien encantada de saludarte y de tenerte con nosotros unos minutos en el programa nada nada para nosotros es un placer esta iniciativa como bien has dicho se marca dentro del 11 de febrero de los actos del día de la mujer y la niña de la ciencia y la realizamos a partir de la propuesta que se nos presentó desde la comisión de igualdad que tenemos en Navantia bueno parece increíble que estando en el año en el que estamos en 2022 y siga siendo necesario y urgente impulsar iniciativas como esta que ha impulsado Navantia para que las mujeres puedan tomar su sitio en profesiones científico técnicas realmente Navantia está realizando una apuesta decidida en este sentido si nosotros nosotros desde la compañía tenemos un plan de empleo en el que se potencia mucho el talento y por supuesto el talento femenino como bien dijo nuestro presidente en el acto no podemos crear una sociedad en la que el 50% de esa sociedad no participe y un poco la intención de todas nosotros era a partir de nuestro trabajo como bien has dicho estaban representados todos los centros con mujeres que estamos en los diferentes negocios y funciones de la compañía bueno pues enseñar Navantia que lo recuerdo en el portal de Navantia en Navantia.es en el portal de empleo se pueden ver todas las ofertas y lo que queremos es bueno pues que cuando se van apuntando a las diferentes ofertas de la compañía que participen más mujeres y lo que al final nos decían un poco y tanto personas que pueden ser más senior que lleven más tiempo con nosotros como personas que se acaban de incorporar es que no hay mucho apoyo desde que se empieza a estudiar prácticamente aunque parezca increíble en esta época pero aún es así para que las mujeres estudien en carreras de STEAM entonces bueno pues todas habíamos tenido esa formación y lo que queremos es animarnos siempre a que participen nuestra intención es que ese proyecto no se quede en eso sino poder llegar a acuerdos para ir a centros educativos y que cada vez seamos más claro Mujeres STEAM Construyendo el Futuro ha sido el nombre de esta iniciativa de este webinar y me gustaría que nos contaras en qué consistió cómo se desarrolló Charo Bueno pues la idea era hacer una webinar a la que invitamos a los diferentes centros educativos de la provincia y también fuera de la provincia en los diferentes sitios donde tenemos centros de trabajo como puede ser Ría de Ferrol la zona de Cartagena y Madrid y por supuesto en abierto para todos aquellos que quisen participar y al final contamos mujeres de todos los centros de Navantia los negocios que tenemos cuáles son las líneas como sabéis tenemos una nueva línea también de energías verdes la de construcción naval y la dirección de servicios y contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia que habíamos estudiado por qué decidimos estudiar carreras de STEAM y contarlo con muchísima ilusión la verdad se puede resumir en eso en ilusionar a todas las chicas a que al final tengan esta opción ¿no? de por qué no porque no voy a ser ingeniera porque no voy a ser soldadora mujeres que desarrollan profesiones científicas y técnicas expusieron en esta cita su recorrido profesional en Navantia y respondieron a preguntas ¿no Charo? que fueron planteadas por personas que estaban conectadas ¿qué tipo de preguntas fueron las más frecuentes? ¿o qué tipo de preguntas se respondieron? pues mira hubo un poco de todo si quieres empezamos por la última que fue como la más difícil de contestar por nosotros porque nos dijeron que por qué pensábamos que había tan pocas mujeres que elegían carreras de STEAM y es cierto porque en otro tipo de titulaciones es mucho más el porcentaje femenino claro al final eso yo creo que es un ámbito bastante difícil de contestar pero sí es cierto que desde más pequeña quizás desde primera primera infancia lo que tenemos que acercar es esas carreras por supuesto no hay ni carreras ni profesiones de género porque no solo eran el tema universitario nosotros queríamos hacerlo también en formación profesional porque sí es cierto que en Navantia cada vez en las plazas de tituladas sí tenemos más mujeres pero también en gremios como soldadoras fresadoras pues ahí sí que es más difícil encontrar ese porcentaje de talento femenino así que yo creo que al final es algo trabajar en la familia yo tuve la suerte mi padre ya había hecho una carrera de STEAM y entonces bueno pues en mi casa lo hemos vivido y yo no tuve ninguna dificultad pues eso mismo que lo vivan todas las demás chicas que quieran dedicarse a ese tipo de titulaciones había otras preguntas un poco que ya nos preguntaban temas más de bueno pues tema de mentoring en Navantia tenemos muchas campañas en la dirección de recursos humanos en la que participamos el mentoring sobre todo es que cuando llegas nuevo puedes aportar muchísimo y también puedes recibir muchísimo pues ese intercambio no solo ya de lo que es la formación la información sino de experiencia de conocimiento y versaban sobre todo sobre este tipo de asuntos también algunos de negocios concretos que trasladásemos un poco más en qué consistía la verdad que fue muy interesante porque fue muy participativo la verdad que sí y qué otras preguntas también se plantearon os plantearon a vosotras desde pues bueno desde las preguntas que se hicieron por las personas que estaban conectadas Charo también nos preguntaron mucho cómo acceder en sí a la plataforma al portal de empleo que bueno ya le pasamos por supuesto pues la página web de Navantia diciendo cómo se podrían acceder también qué perfiles buscamos principalmente y ahí es bueno Navantia tiene trabajo en siete centros en España pero además estamos en multitud de países del mundo con presencia en Estados Unidos Australia Arabia etcétera etcétera con lo que al final vas a tener un montón de oportunidades de moverte internacionalmente de aprender o sea las capacidades de formación que tenemos son brutales y no te vas a aburrir eso seguro si el límite lo vas a poner tú o sea que no te vas a aburrir para nada tienes un montón de oportunidades estamos hablando de profesiones de futuro y de alta cualificación que en las que las mujeres afortunadamente cada vez tienen tenemos más presencia cómo ha sido el recorrido en los últimos años Charo pues Navantia en 2010 aprobó su primer plan de igualdad y realmente desde entonces pues ha sido ir creciendo en iniciativas iniciativas para que en el desarrollo profesional hubiese un capítulo para que también las mujeres se puedan incorporar a puestos más directivos a fomentar como te decía en centros educativos que si te dedicas a formación profesional que tan necesarias para nosotros también por supuesto que hayan más mujeres presentes hablar también con colectivos con familias para que apoyen esa decisión a sus hijas en este caso y así hemos ido creciendo y realmente bueno pues se va viendo la evolución es verdad que estamos en un sector que en el pasado era un sector muy masculinizado por decirlo así pero ahora cada vez estamos avanzando más y yo creo que con este tipo de iniciativas y las comisiones de igualdad que tenemos en los centros va a crecer exponencialmente seguro en el futuro Charo Navantía tenéis tiene previsto en el corto plazo medio plazo realizar pues una iniciativa de nuevo de estas características similar pues sí la verdad es que nos hemos quedado con muy buen sabor de boca como te decía antes nos ilusiona contar lo que hacemos nos ilusiona contar nuestra empresa a lo que nos dedicamos en el día a día y ahora el siguiente paso que queremos es diseñar un proyecto como mucho más a medio o largo plazo y de poder ir a colegios a institutos a universidades primero a enseñar la amante y por supuesto a fomentar todo este tipo de titulaciones y de profesiones STEM bueno pues nosotros estaremos muy pendientes de eso y por supuesto si podemos lo contaremos en el programa Charo Castañeda muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa nada muchísimas gracias a ti Ana gracias por dejarnos participar y os invitamos también a la exposición de Crucero que la vamos a tener en el Palacio de Congresos hasta el domingo y que a ver si así sacamos alguna titulación más STEM por ahí de las que visite la exposición ojalá que sea así Charo muchísimas gracias un abrazo muy fuerte buen día muchas gracias Ana hasta luego adiós bueno pues agradecemos muchísimo a Charo Castañeda subdirectora de salud laboral de Navantia que nos haya atendido y que nos haya contado pues esta iniciativa tan interesante y tan importante que se ha realizado desde la empresa destinada pues bueno a mujeres profesionales de todos los centros de Navantia que han participado en este Mujeres STEM construyendo un futuro con el objetivo de impulsar la presencia de mujeres profesionales científicas y técnicas profesiones conocidas como ha explicado perfectamente Charo como STEM así hemos llegado al final del programa señoras señores nosotros nos marchamos pero la programación en directo continúa en esta casa se quedan ahora con nuestros compañeros del mirador y como siempre les digo estén muy pendientes de nuestros servicios informativos en directo a partir de las dos y media de la tarde donde ahí les actualizaremos toda la información que se haya ido produciendo a lo largo de la mañana por supuesto cualquier dato relacionado con la COVID-19 que les hemos dado en este programa pues en cuanto lo reciban nuestros compañeros de redacción esa información actualizada de incidencia vacunación hospitalización se la aportaremos puntualmente corregida en nuestros servicios informativos yo me despido de todos ustedes hasta el lunes pasen un buen fin de semana y cuídense mucho adiós